En este momento les voy a pedir que vayan al material adjunto. Yo les dejo a ustedes un enlace que los lleva a este GIS, que son la pantalla de órdenes de compra. También quiero que noten que yo les estoy dejando un URL por acá, en el cual ustedes pueden ir a él, y esta es la tabla que quiero crear. Yo uso bastante este Tailwind Components, porque aparte de ser un recurso gratuito, ustedes simplemente pueden tomar el código de Tailwind, lo copian y lo pegan y ya está. Pero este no es el código que vamos a copiar, es este que yo les estoy dejando a ustedes aquí, porque tiene mi propia implementación. Entonces vamos a copiarnos todo lo que está aquí, todo este código lo vamos a copiar, Control-C, y vamos a irnos a nuestra aplicación, y por acá vamos a buscar en las órdenes, la que está en el root, page.tsx. Esta es la pantalla de órdenes de compra. Peguen todo lo que les estoy pasando por ahí, peguenlo todo y grábense los cambios. Vamos a regresar al navegador web, y aquí vamos a escribir Orders, nada más, Orders, y presionen Enter. Debería llevarlos a esta pantalla, en la cual están nuestras órdenes de compra, que aquí va a ser nuestro nombre, vamos a ver si está apagada o no, y aquí tenemos el de ver la orden. Al hacer clic en una de ellas, vamos a llegar a la misma pantalla, para ver la orden de compra. ¿Ok? Y aquí voy a regresar, acá, y ahí están nuestras órdenes de compra. Obviamente todavía no tenemos ningún backend, ni estamos validando esto, pero ya tenemos la pantalla de las órdenes. Aquí podemos ver cuáles han sido entregadas, cuáles están pendientes, etcétera. Y cuando estemos trabajando en nuestro dashboard administrativo, va a ser algo muy similar, para que nosotros podamos analizar esta información. Bien, ya casi terminamos las pantallas, solo nos hace falta una adicional, que es cuando no tenemos ningún producto en el carrito de compras, qué es lo que quiero que pase. Por ejemplo, quiero que aparezca en el centro un carrito, que diga, hey, no tienes nada, o tu carrito de compras está vacío, similar a como lo hace aquí Tesla. ¿Ok? Que, bueno, esta la verdad es que esta pantalla está bien fea, pero vamos a hacer algo un poquito más elaborado que esto, porque esto lo podemos hacer así, pero vamos a hacer algo más bonito que esto. Bueno, dejémoslo hasta ese punto, y los veo en la próxima clase. Bien,